Esto arrancó la audiencia, hoy arrancó con los alegatos finales por parte de los fiscales Rodrigo Estigarribia y Luis Piñanes contra cinco personas acusadas porque además del ex ministro de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, José Orwell Rolandi están también acusados Gloria Arroyo, la licenciada Araceli Cotillo, el director administrativo de ese entonces, Carlos Centurión y la directora de planificación de ese entonces, Laura Gamarra y cuando decimos de ese entonces nos referimos a diciembre del año 2012 cuando la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia realizó un llamado a licitación por subasta a la baja electrónica para la provisión del programa vaso de leche en el año 2013 El Ministerio Público en sus alegatos finales se ratificó que estas personas acusadas causaron un daño patrimonial a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, digo bien, por más de 6.600 millones de guaraníes Para el ex ministro José Orwell Rolandi, la Fiscalía pide una pena privativa de libertad de 7 años y 10 meses Para Gloria Arroyo, nutricionista, integrante del equipo de evaluación y pariente de la proveedora del Estado que proveyó estos alimentos para el programa vaso de leche Nancy Godoy el Ministerio Público pidió 4 años de cárcel En cuanto a Araceli Cotillo, otra de las integrantes de la unidad operativa de contrataciones desde ese entonces, el Ministerio Público pidió una pena de 3 años y 7 meses para Carlos Centurión, 3 años de pena privativa de libertad y para Laura Gamarra, la directora de planificación de ese entonces, 2 años de pena privativa de libertad En este momento está presentando a sus alegatos finales la defensa de Gloria Arroyo Justamente como les decía, ella era nutricionista, integrante del equipo de evaluación de ese entonces y según el Ministerio Público, pariente de Nancy Godoy la empresaria que terminó proveyendo irregularmente los alimentos para este programa vaso de leche Después de estos alegatos ya queda solamente la defensa de Laura Gamarra La entonces directora de planificación ejerce la defensa de Laura Gamarra el doctor Jorge Bogarín y posteriormente ya el Ministerio Público, digo bien, el Tribunal de Sentencia pasará a deliberar y se fijará honorario para la lectura de la sentencia porque según nos decían, hoy vamos a tener sentencia en este caso que es del año 2012, Osvaldo Sí, estamos viendo desarrollo en la sala de juicio oral y público un juicio que está ya prácticamente desarrollando en forma continuada digo, Carlos, porque lo hicieron el sábado y el domingo y evidentemente hoy van ya al estado de sentencia es una causa que ya se dilató bastante inclusive, vos hablabas de la proveedora Nancy Lucina Godoy y tengo entendido que ella finalmente fue desafectada del juicio Llegó a un acuerdo, resarció el daño ocasionado mediante la transferencia de unos inmuebles al hoy Ministerio de la Niñez y la Adolescencia esto fue certificado por la Procuraduría también hubo un acuerdo, obviamente, por parte del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia ella transfirió un inmueble y además se comprometió a proveer la merienda durante dos años llegó a un acuerdo para ser desvinculada de este proceso por eso que ella ya no es parte de este juicio Osvaldo y así como decías, esa audiencia que se realizó el sábado y el domingo permitió que ya estemos en etapa de alegatos finales en este tribunal que preside la jueza Laura Ocampo e integran Fabián Váncensei y el doctor Juan Carlos Zárate así es que para hoy ya tendríamos sentencia ya lo decía, el Ministerio Público tipifica el hecho como lesión de confianza grave y es por eso que se solicita 7 años y 10 meses de pena privativa de libertad para el ex-ministro José Uruguay Rolández Uruguay Rolández declaró en este caso, Carlos Sí, justamente el fin de semana él ejerció ese derecho y declaró ante el Ministerio Público manifestando ser inocente que no hubo realmente ningún tipo de confabulación ningún tipo de acuerdo fuera de la ley con la proveedora Nancy Godoy y que en realidad el Ministerio Público se equivoca en su acusación en la investigación que realizó en este caso y bueno, esa fue la manifestación de declaración que tuvo José Uruguay Rolández ante el tribunal de sentencia y bueno, aquí ya hoy su defensa pidió su absolución alegando básicamente lo mismo que él había manifestado Este caso se data, como decía, el día de diciembre de 2012 Carlos, recordarás, en ese momento era el presidente Federico Franco Uruguay Rolández, era ministro de la Niñez o secretario de la Niñez en realidad en aquel entonces y había autorizado un llamado a licitación por subasta a la baja electrónica para el cumplimiento de los programas Abrazo y PaiNAC A partir de allí es donde se genera supuestamente la sobrefacturación de los programas Abrazo y PaiNAC y PaiNAC y PaiNAC y PaiNAC y PaiNAC